Claro, claro. La pregunta tuya es si el tribunal era razonable suspenderlo. Y bueno, es una cuestión constitucional, no necesariamente tributaria, pero se podría discutir. Pero en definitiva lo que responde en esa cuestión es que si las trabas, no puede haber trabas, porque si las trabas económicas a los procesos judiciales son irrazonables, entonces habría una afectación del derecho de defensa porque se afecta el principio de tutela judicial efectiva. Pero mientras esas trabas económicas que las hay, la tasa puede significar una traba económica, o el solver repet, que muchas veces se discutió, no es exactamente lo mismo, pero es una cuestión análoga en cierto sentido a lo que vos dices. Es decir, vos no podés discutir la legitimidad de un tributo sin anteabonarlo, y se te suspende el juicio o no podés iniciar la acción. Bueno, es decir, si esas trabas son irrazonables, hay que verlo en cada caso particular, hay la posibilidad de cuestionarlo. Ahora, las pruebas son prácticamente imposibles porque tenés que acreditar un estado de impotencia patrimonial que muchas veces es difícil de lograr. Hay una acordada en Catamarca de la Corte, en la que el trámite prosigue, pero no se dice hacer eso. Es decir, hasta ese momento, para dictar sentencias, debe integrar la tasa. La tasa, está bien, claro. Sí, sí. El beneficio de litigar. Además del beneficio, el código de procedimientos. El código procesal tiene esta norma que establece que no se proveerá, se proveerá, pero corresponde a exigir la tasa. Pero cuando se modificó el código tributario, cuando la tasa pasó a depender y a ser percibida por el Poder Judicial, aparentemente, sin derogar el código de procedimientos, ha quitado este impedimento. Porque la obligación del funcionario es certificar y remitir para su cobro. De hecho, lo intima el pago de la tasa bajo procedimiento de remitir el certificado para el cobro transjudicial. Si ya hay una vía específica de cobro, no hay razón para suspender el procedimiento, porque la tasa está garantizada de la percepción. Entonces, hay quienes entienden que esta modificación en el código tributario ha superado la suspensión que está prevista en el código de procedimiento. Pero siempre estás a la interpretación de cada juez en cada caso particular. Sí, es correcto. Sé que es una cuestión opinable. La cuestión se asienta en si realmente existe un real impedimento o no. Básicamente, eso es lo que se discutió, por ejemplo, en el caso del Sol de Repet. Si existe un especial impedimento, la ley ofrece una serie de carriles para evitar un cercenamiento del derecho de defensa, como son el beneficio del líder sin gasto, la asistencia jurídica gratuita, hay un montón de institutos que están organizados por la ley en caso de impotencia patrimonial para abonar la tasa. Pero en la medida que existe la capacidad tributaria, que es el requisito esencial de todo tributo, que existe la capacidad económica del deudor del contribuyente para abonarla, no hay un cercenamiento del derecho de defensa en ese sentido por colocar una tasa que tampoco se discuta que sea irrazonable. De manera que todo sé que es una cuestión opinable. Los créditos verificados judicialmente corresponden a una hipótesis de títulos ejecutivos que en Córdoba está regulada específicamente, no sé si está regulada específicamente en la provincia de Catamarca, se refiere a los créditos fiscales, habría que verles fiscales, créditos fiscales verificados judicialmente en los juicios universales. La verificación de créditos que realiza el fisco en los juicios universales del deudor, en el caso del concurso, tienen la opción, luego del concorato, de ejecutarlos a través de la ejecución ante un tribunal fiscal. En estos casos, el plazo de prescripción son 10 años porque no se trata de tributos que tengan vencimientos periódicos y por los cuales resulte aplicable en las normas del Código Civil, en su caso, el artículo 4027, sino que la tasa de justicia es un tributo que se devenga con un pago único. En consecuencia, la Corte y también los tribunales locales se han inclinado por otorgar el plazo ordinario residual, que son 10 años. ¿Qué es la tasa? Claro, lo mismo pasa con la tasa porque la tasa presupone una condena de costa firme en la mayoría de los casos. En este caso, existe una resolución judicial firme, que es la resolución que verifica el crédito fiscal y, en consecuencia, se aplica el mismo plazo que la jurisprudencia le ha dado al acto judicati, que es la ejecución de sentencia. Yo simplemente quería decirle que todo lo que hemos hablado de prescripción en un corto lapso puede ser modificado por las nuevas normas que ya actualmente han sido sancionadas, aunque no tienen fecha de vigencia actual, pero que ya han sido sancionadas con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. particularmente en el caso del plazo de prescripción, aun cuando acabamos de ver el fallo del año 2014 de la Corte, en la ley, en el Código Civil y Comercial actual, deja las legislaciones locales en el 2532 que pueden regular la prescripción en cuanto al plazo de tributos. Es decir, si uno analiza la norma, pareciera ser que sólo esta cuestión sería delegada en las legislaciones locales, el plazo de prescripción, con lo cual, como ya adelantó el doctor Sasa, podría volverse a los 10 años si las legislaciones locales adoptan esa postura. El comienzo... Sí. Tengo una pequeña salvedad. Esto de dudosa constitucionalidad, este tema. No porque derive a las provincias, sino porque partamos de la base constitucional. Las provincias que son presidentes del Estado, delegaron en la Constitución a la Nación el dictado de los códigos de fondo. Son derechos no reservados, sino delegados. El código está devolviendo a aquella que la Constitución delegó. Y le vuelve a decir, bueno, ahora el código le da a las provincias algo que es de las provincias, pero que lo delegaron. Entonces, como es un contrasentido, toma pavó, dámela a mí. ¿De quién es la competencia? Constitucionalmente sigue estando dentro de la legislación de fondo, entre otras cosas la fijación de plazos, 75 y 22. No, 22 no, 12. El 22 de los tratados. Entonces, mal podría el código decir, devolver algo que las provincias delegaron al Congreso Nacional, volverle a decir, bueno, ahora vos podés fijar el plazo. Me parece que va a dar lugar a varios cuestionamientos eso en el futuro, más allá de que las provincias, obviamente, les interesa esta cuestión de poder fijar los plazos de prescripción nuevamente. Pero sería derogar a través de una ley lo que la Constitución estableció como pacto de convivencia entre las provincias cuando configuró en el Estado. Contralice toda la jurisdicción a partir de las tribunas. Sí. Exacto, sí. De todos modos, el fallo de la Corte, es cierto, que va a ser una cuestión muy controversial, el fallo de la Corte cuando resuelve filcrosa, en realidad lo que dice es que es una cuestión reservada al Código Civil. Y si el Código Civil no ha regulado específicamente la materia de tributo, se regula por las reglas generales del derecho privado. Acá habría una regla especial. Entonces, pero tiene ese óbice constitucional que señala el doctor Sarsas que es posible que sea motivo de disputas jurisprudenciales. Máxime, cuando, si bien la mayoría de los códigos locales ya fijan la prescripción en 5 años, son muy pocos las que deben fijarlo en 10, lo cierto es que si esa norma no se tuviera en cuenta y entonces se aplicaran las normas del Código Civil, no obstante esta disposición, se podría llegar a otra controversia que si los códigos locales la fijan en 5 años, también habría el cuestionamiento de que el Código Civil disminuye a 2 años el plazo de prescripción de los pagos que deben realizarse en forma periódica por años o periodo de tiempos más cortos, que es la norma que actualmente se utilizaba, que era la que fijaba en 5 años, el 4.027. Actualmente esa norma fija en 2 años. De manera que los fiscos van a tener que estar atentos a las jurisprudencias si se van a tomar los plazos establecidos por las leyes locales, que son 5 años, o si se va a tomar igualmente el Código Civil que para pagos periódicos o periodos más cortos se toman de 2. Va a ser una cuestión a analizar. El cómputo es una cuestión que está dilucidada, no es una cuestión diferente, pero esta es una cuestión que el Código aclara, la regla anterior decía desde el título de la obligación que ha generado cierta incertidumbre, pero que ya se entendía que el título de la obligación se refería a la exigibilidad y eso está plasmado en el nuevo Código que el 10 ACO comienza desde que resulta exigible la obligación. En materia de tributos, a mi modo de ver, es exigible desde que se configura el hecho imponible y que la obligación tiene el plazo vencido. Y en el caso de privilegios especiales también es una cuestión que se puede ventilar en ejecuciones fiscales o no, pero que puede tener alguna relevancia, que es que se regulen los privilegios específicamente de los tributos locales y se les otorga el rango de privilegio especial, que también estuvo discutido, por lo menos en Córdoba, si era un privilegio especial para algunos tributos o era un privilegio general, lo cual también abría la discusión sobre si el privilegio especial se debía articular en una ejecución particular y los privilegios generales sólo podían articularse en los juicios universales. Esta cuestión también está dilucidada en el Código Civil Nuevo, en donde los privilegios especiales sólo pueden ser alegados en los juicios individuales y los privilegios generales sólo en los juicios universales de concurso y quiebra. Dentro de los principios de los privilegios especiales, el privilegio de los tributos referidos a bienes se refiere acá a los tributos directos, a los impuestos directos. O sea, un impuesto inmobiliario, un impuesto sobre el automotor, el privilegio que recae sobre el bien, sobre el que se asienta, tiene un privilegio especial en el orden que le va a establecer el artículo 2582, en donde también se coloca el privilegio de la hipoteca, que eso es una cuestión vinculada al tema que habló el doctor Sarsa, y también dilucida la cuestión del orden de prelación entre el privilegio del fisco y el privilegio del acreedio hipotecario que en Córdoba, según la última jurisprudencia, le otorga prelación al crédito fiscal, cualquiera sea la época en que se vengó el crédito. Bien, el código nuevo dilucida la cuestión dándole, adoptando una solución que también había sido tomada por cierta parte de la jurisprudencia, que es que tomaba la fecha de crédito, hasta la fecha de inscripción de la hipoteca, tiene prelación el crédito fiscal, desde la inscripción de la hipoteca, tiene prelación el crédito del acreedor hipotecario. Bien. La extensión del privilegio, que también se cuestionó en Córdoba, ese sí es privilegio, se refería sólo al capital, o si también incluía los recargos, también está dilucidado porque el privilegio no se extiende a los intereses, o sea que en este caso el fisco perdería los intereses en caso de conflicto, con otros privilegios, ni a las costas, ni a otros accesorios de crédito, salvo disposición legal en contrario, que después el código se ocupa de establecer cuáles son esos casos particulares, que es por ejemplo en el caso de la hipoteca, donde sí cubre los intereses y las costas. Bien. Esto es lo que hablamos del conflicto entre acreedores con privilegio especial, entre el acreedor prendario, entre los acreedores con crédito con garantía real y los créditos fiscales. Bien. Y con eso terminamos. La excepción de prescripción. En cuanto a la excepción de inhabilidad de título, que es la última de las tres excepciones que regula el Código Procesal de Córdoba, el supuesto más común es el supuesto de inexistencia de deuda exigible. A través de esta defensa que ha sido captada pretorianamente por la jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, la inexistencia de deuda exigible es el canal por el que se articulan muchas de las excepciones causales en las ejecuciones fiscales. Es decir, que se utiliza tanto por vía de inhabilidad de títulos para cuestionar el proceso de formación del título o el título en sus aspectos formales, pero también cuestiones causales. Porque la inexistencia de deuda exigible puede hacer relación a cuestiones causales cuando su demostración sea susceptible de ser demostrada sin alterar el estrecho margen de debate y prueba que está previsto para los juicios ejecutivos. Es decir, que la inexistencia de deuda exigible puede resultar que no se haya cumplido el debido proceso ejecutivo en la instancia administrativa cuando no ha habido el procedimiento de determinación conforme a lo dispone por la ley, pero también cuando, por ejemplo, el contribuyente es titular de una exención y tiene la resolución administrativa. Esa es una cuestión, digamos, que atañe a la causa de la obligación y en la medida que el contribuyente acredite la exención, que ha pasado numerosas veces, o, por ejemplo, la falta de titularidad registral de un inmueble o la calidad de adquirente por subasta, etcétera, etcétera, cuestiones que pueden acreditarse documentalmente se pueden canalizar a través de la defensa de inexistencia de deuda exigible que tiene esa particularidad. Que puede, digamos, captar cuestiones de proceso de formación del título pero también cuestiones causales como la cuestión relativa a las exenciones. ... Claro, sí, por eso es que es... Sí, esta es una... la defensa de inexistencia de deuda exigible es, digamos, como un comodín. En la medida de que la inexistencia de deuda sea manifiesta y esté acreditada documentalmente, el juez tiene el deber de analizar, de examinar y de admitir las defensas causales. Uno es ese, el otro, la Corte ha fallado uno recientemente en la causa de ARCOR, que era una contribución municipal que no había sido publicada en el boletín oficial. El principio de legalidad tributaria obliga a que los tributos sean establecidos por ley, que la misma para tener vigencia sea sancionada y publicada conforme la ley. Se trata de una ordenanza que establecía una tasa que no había sido publicada. En consecuencia, a través de la inexistencia de deuda exigible, también se puede plantear esta cuestión. No, eso no se ha ventilado, no, 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 de esos casos particularmente no. Bueno, esta es una jurisprudencia que se toma también de la jurisprudencia nacional de la Corte. El Tribunal Superior de Justicia también entiende de que la inexistencia de deuda exigible es una de las defensas oponibles, generalmente se articula a través de la inhabilidad de título, y se toma la doctrina del acceso ritual manifiesto. Esto es, que si bien las cuestiones causales por regla no se discuten en la ejecución, sino que deben debatirse en el juicio ordinario posterior, en casos en donde la inexistencia de esa deuda, o sea, la inexistencia de la causa, se ha acreditado de manera fehaciente, incontestable, incontrastable en la ejecución, sería un acceso ritual manifiesto derivar la cuestión para su discusión en el juicio ordinario posterior. ¿Verdad? Bien. En materia de inexigibilidad de tributos, bueno, he traído algunos fallos en donde se ha hecho lugar, fallos de corte, donde se ha hecho lugar a la inexigibilidad de tributos en función de la inexistencia de deuda exigible. ¿Verdad? Este es un supuesto en donde la determinación tributaria se encontraba recurrida a través del recurso de apelación del artículo 76 de la ley 11.083, que es un recurso que se interpone entre el Tribunal Fiscal de la Nación y que tiene carácter suspensivo. Se asimila al recurso de reconsideración que existe en Córdoba en sede administrativa o al recurso de reconsideración que puede existir en el orden local en la provincia de Catamarca. Cuando se dicta la resolución determinativa, ese recurso administrativo de reconsideración tiene efecto suspensivo. Consecuencia, mientras no se resuelva, mientras el fisco no recabe la resolución denegatoria de ese recurso, no tiene un título exigible para perseguir su cobro por vía judicial. Bien, este es el caso que ha sido resuelto por la Corte. Bien, este es otro supuesto de inexistencia de deuda y que se refiere a alguno de los títulos que nosotros hablamos que tiene naturaleza convencional, que son los planes de pago o moratoria impositiva. Uno de los recaudos para la exigibilidad de este título es el acogimiento a la moratoria, recaudo que generalmente están en los decretos reglamentarios que organizan las moratorias o planes de pago. Ese acogimiento, en el caso de que sea negado en el juicio ejecutivo, porque no haya solicitado o se haya acogido la moratoria con la firma de la declaración jurada correspondiente, ha sido motivo para que se analice la inexistencia de deuda exigible y ante la sola negativa del deudor de haberse acogido o suscrito el plan de pago, procede la excepción en la medida de que el fisco no acredite el efectivo acogimiento al plan de pago. Bien, nosotros el día de ayer hablábamos de una manera de determinar tributos excepcional, un mecanismo excepcional en aquellos tributos que se tenían por declaraciones juradas, como ingresos brutos o sellos en algunos casos, y en la mayoría de los impuestos nacionales, como en este caso, en donde el pago provisorio de impuestos vencidos consiste en un mecanismo excepcional, en palabras de la corte, porque es un mecanismo al cual está habilitado el fisco a recurrir en lugar del procedimiento de determinación de agresos subsidiarios que acuerda la vista y los descargos garantizando el derecho de defensa. Este mecanismo consiste en intimar ante la falta de presentación de declaración jurada, por ejemplo en el caso de ingresos brutos o impuestos de sellos, intimar por 15 días el contribuyente para que presente las declaraciones juradas e ingrese el pago, bajo el percibimiento de que esa liquidación presuntiva queda firme con posibilidad para exigir al fisco judicialmente su cobro ante los tribunales de ejecución fiscal. En el caso particular, lo que cuestionó el contribuyente fue el emplazamiento. En consecuencia pasa algo similar a lo que habla el doctor Salsa acá. Es un caso particular en donde el contribuyente niega que se haya realizado ese emplazamiento previo a presentar las declaraciones juradas y en consecuencia le interpone la excepción de inexistencia de deuda. La prueba de ese extremo, la corte la coloca en el fisco, porque se trata en realidad de un hecho negativo. Es una prueba diabólica exigirle al contribuyente decirle si a mí no me notificaron el emplazamiento, la carga de la prueba de ese extremo, o sea, de la falta de notificación del emplazamiento, no está en posición de hacerlo el contribuyente, porque él justamente está diciendo que no se hizo nunca ese emplazamiento. Entonces, la negativa del emplazamiento es un extremo que se debe dilucidar a través de la contraprueba del fisco que debe acreditar a través del emplazamiento respectivo el cumplimiento del recaudo formal. Esto es importante porque no se da tanto en las ejecuciones privadas y sí mucho en las ejecuciones fiscales. Entonces se opera una modificación de la carga de la prueba, que es la regla tradicional en los juicios ejecutivos, en donde la carga de la prueba de los hechos que sustentan la excepción es a cargo del excepcionante. En este caso, no. Hay algunos extremos que son a cargo del ejecutante, lo que marca una singularidad con las ejecuciones particulares. Este es el caso que yo recién le comentaba a Marcia, que es el caso de la Municipalidad de Merced contra Arcor, en donde se había cuestionado a través de la inexistencia de duda exigible la procedencia de una deuda que era el concepto de derechos de publicidad y propaganda, en la medida en que la ordenanza que establecía este tributo no había sido publicada. Se incumplía el principio de legalidad tributaria y en consecuencia no era posible ni exigible ese tributo. También se coloca la carga de acreditar ese extremo al fisco, porque si yo digo que la ordenanza no fue publicada, volvemos a los hechos negativos, no estaba en posición del demandado o del excepcionante de acreditar la falta de publicación de la ordenanza, sino que la Corte indicó que la simple contratación a los fines de resolver en definitiva el juicio de la publicación oficial no afecta el carácter ejecutivo de la acción. Bien, en caso de multas, habíamos adelantado ayer que la Corte le ha asignado desde hace muchos años un carácter penal, sancionatorio, y en consecuencia se aplican los principios generales del derecho penal, los principios generales del derecho penal, entre los cuales se aplica el príncipe de inocencia. El príncipe de inocencia que consagra una presunción de inocencia del presunto infractor antes de que se dicte la sentencia que resuelva su situación a través de un tribunal independiente, imparcial, etc., y que se haya garantizado el derecho de defensa. Estas garantías procesales del artículo 18 de la Constitución Nacional y que está desarrollada por los pactos internacionales constitucionalizados, es lo que se ha aplicado a los fines de declarar la inexistencia de deuda exigible en el caso de multas que habían sido recurridas en sede contencioso administrativa. Bien, en este fallo la Corte establece cuál es la diferencia de la naturaleza jurídica que tienen los tributos con las multas, y entonces establece que la impugnación del tributo carece de efecto suspensivo. En el caso de las multas, que tienen naturaleza jurídica distinta y que no son accesorios de los tributos, establece que ahí debió el fisco esperar o recabar la sentencia firme. Este era el caso de una determinación de tributos con aplicación de sanciones que había sido impugnada en sede contencioso administrativa. Entonces la Corte dijo, la impugnación de los tributos carece de efecto suspensivo, pero la impugnación de multas sí lo tiene, desarrollando la doctrina que vimos anteriormente sobre la naturaleza penal que tienen las sanciones tributarias, y entonces establece que el fisco nacional debió haber aguardado que recalese sentencia firme. Bien, es la misma solución que se adoptó en Córdoba, este juicio contra telecom personal, en donde se perseguía el cobro de una multa que estaba impugnada en sede contencioso administrativa. En cuanto a las decepciones implícitas, es decir, aquellas que no están previstas en la ley de ejecución fiscal, pero que son admitidas jurisprudencialmente, podemos nombrar incompetencia, falta de personería en el actor demandado a sus representantes, defecto legal, litis pendens y cosas juzgadas. Estas son las decepciones procesales, o dilatorias, y se llaman procesales porque son aquellas que garantizan o aseguran la sustanciación de un proceso regular. Y como está en juego, en consecuencia, el principio del debido proceso, que está contenido en la garantía de defensa en juicio del artículo 18, la Corte siempre ha admitido estas defensas o excepciones, aun cuando no estén expresamente previstas en los códigos, en las ejecuciones fiscales. Las excepciones vinculadas a la existencia del proceso, o a la propia irregularidad, deben tenerse por admisibles, figuren o no, legisladas como tales. Este es un fallo en un juicio ejecutivo. Igualmente, la falsedad de título, con la salvedad de que la falsedad solo puede oponerse con fundamento en la adulteración material de la boleta de deuda, aspecto que se ha visto muy poco en la jurisprudencia local. De manera que no se puede utilizar esta excepción para confundirla con la inhabilidad de título o para interponerla a través de ella. La falsedad de título debe fundarse en la adulteración material. De manera entonces que la falsedad ideológica o de la causa no puede ser articulada a través de esta defensa. La firma del funcionario sería un supuesto. Nosotros porque venía la boleta impreso el número presionó y abajo el número del expediente administrativo la C. Pero en realidad no es porque como cuando se trata del expediente administrativo está todo correcto. Es el número que está alimentado y está prohibido en sí. Pero las posibilidades de oponer la falsedad son mayores en el caso de títulos que se llenen manualmente. En Córdoba se da poco la posibilidad porque son títulos emitidos impresos por computador que no tienen salvo la firma salvo la firma del juez administrativo no tienen datos llenados manualmente. Claro. Está bien. Claro. Sí, en el caso nuestro si diésemos algo manuscrito en el título automáticamente surgiría la adulteración material no surge nunca porque sería muy evidente salvo la firma los títulos son tirados digamos por el sistema. Bien. La espera documentada la espera documentada se refiere a un definimiento o al definimiento del pago de la deuda en función o por disposición o por voluntad de la creadora. En este caso la espera documentada se refiere a las moratorias impositivas o planes de deuda que en el caso del código tributario de la provincia de Catamarca lo tiene previsto como una excepción específica. Las facilidades de pago creo que tienen la redacción relativa a las facilidades de pago como una excepción oponible. Bien. La ejecución fiscal en Córdoba no está expresamente prevista ni como espera documentada en las ejecuciones fiscales ni como facilidades de pago pero está claro que si el contribuyente tiene un plan de pago vigente aunque no totalmente cancelado y que no esté caduco puede acreditar digamos la inexigibilidad de la deuda porque tiene un plan de pago pendiente a través de la excepción de espera documentada porque sería un caso también de inexistencia de dode exigible en la medida que por eso yo les digo la inexistencia de dode exigible es el comodín que permite incorporar todas las defensas que no estén explícitamente previstas y que pueden tener alguna vinculación causal con el crédito. Bien. La inconstitucionalidad ya nos había adelantado el doctor Sarsa cuál era la posición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en donde la defensa de inconstitucionalidad entienden que es apropiado encarreglarlo a través de la excepción de inhabilidad de título con el razonamiento de que un título que sea inconstitucional por haber sido confeccionado digamos en violación a normas de la constitución no puede ser hábil para una ejecución. en función de ese razonamiento dicen bueno si un título es inconstitucional bueno el título es inhabil la excepción de inhabilidad de títulos será la vía procesal para articular esta cuestión que además tiene sustento en un principio digamos que es el deber que tienen los jueces de aplicar primero la constitución el principio de supremacía normativa del artículo 31 de la constitución nacional establece en palabras de la corte la facultad y el deber de los jueces de declarar incluso de oficio la falta de concordancia entre las leyes de inferior jerarquía con respecto a la constitución nacional en la medida de que esa controversia sea manifiesta y no requiera una investigación de hecho que sea susceptible de desnaturalizar el proceso ejecutivo es decir que sería el único condicionamiento que se coloca a la admisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad que la prueba de los hechos en que se sustenta la inconstitucionalidad no comporte la investigación o la acreditación de hechos que excedan el limitado ámbito de discusión y prueba de los juicios ejecutivos pasando en el limpio significa que si la inconstitucionalidad se refiere a una cuestión de puro derecho es admisible y después tiene la obligación de analizarla y tratarla si la inconstitucionalidad hace referencia o está condicionada a la prueba de cuestiones de hecho si estas cuestiones son causales y por ende son ajenas al limitado ámbito de conocimiento que tienen los procesos ejecutivos será inadmisible entonces no es que la excepción de inconstitucionalidad es admisible en todos los casos si yo digo que en una ejecución fiscal el tributo es inconstitucional por ser confiscatorio y por afectar mi capacidad contributiva esa excepción indudablemente que no resulta admisible más allá del título que tenga porque la prueba de la falta de capacidad contributiva es una cuestión que atañe una cuestión fáctica que es susceptible de desnaturalizar el proceso compulsorio bien en cuanto a la prueba quería simplemente señalarles que la regla que rige en el código en el código tributario de Catamarca y que es la misma regla que rige en el caso del código procesal civil y comercial de Córdoba el artículo 548 es que la carga de la prueba de las excepciones corresponde al excepcionante es decir al que alega al que interpone las excepciones y que tiene la carga de acreditar los hechos en que funda su excepción embargo lo que yo les voy a mostrar es que si bien esa regla es vigente para las ejecuciones fiscales por la remisión que hace la ley de ejecuciones fiscales al código procedimiento civil y comercial de Córdoba lo cierto es que hay muchos casos en donde se da una inversión del ONU probante recién les comentaba hay la prueba de hechos negativos que simplemente satisfacen la carga del excepcionante al efector la negativa y traslada la carga de la prueba a la administración para acreditar a extremos por ejemplo la negativa de que estaba publicada una ordenanza traslada la carga de la prueba al municipio para que acredite la publicación de la ordenanza la negativa del acogimiento a un plan de pago o maratón impositiva coloca al fisco la carga de acreditar la solicitud y la declaración jurada de acogimiento al plan de pago la negativa del emplazamiento previo en el caso de pago provisorio de impuestos también obliga al fisco a recabar la notificación y el cumplimiento de los requisitos formales de formación del título acá en este caso el tribunal superior de Cava que es bueno también rescatar que está integrado por el doctor Casas que es un tributarista de nota interpretó que en el caso del contribuyente que había negado negado no aprobado suscripto el plan de pago era carga de gobierno de la ciudad de Buenos Aires aportar el original del acogimiento un caso similar al que recién veíamos con el doctor Sarsa o sea la prueba diabólica la prueba negativa y es un caso similar disculpame ahí estoy con vos similar a lo que sucede en los casos de mala praxis médica digo yo salvando las distancias y disculpen la digresión en esos casos se opera una inversión de la carga lo que se llama la carga dinámica es que la parte que tiene que acreditar a un extremo más allá de que sea el que alega un derecho o el que opone una excepción será la parte que está en mejores condiciones para aportar esos elementos en el caso de la mala praxis médica como los testigos y toda la prueba la historia clínica se realiza en un ámbito en donde los vicios o los defectos en el arte de curar se pueden acreditar con elementos que están en un ámbito o en un lugar en donde no solamente se demanda al profesional sino también a la institución donde se realiza una intervención quirúrgica la jurisprudencia siempre ha visto esta imposibilidad que tiene la víctima de acreditar la mala praxis y entonces coloca la carga de la prueba de la negligencia o de la culpa no sobre su espalda sino sobre quien alega que ha obrado dentro de las reglas del arte de curar acá salvando las distancias no tiene mucha relación pero lo que yo les quiero decir que también la jurisprudencia en los casos en que el excepcionante ve dificultada la posibilidad de acreditar los extremos como acreditar digamos la negativa del emplazamiento la falta de acogimiento o la falta de publicación de una ordenanza coloca la parte que está en mejores condiciones de hacer lo que es el fisco de acompañar la intimación previa de acompañar el acogimiento del plan de pago o de acompañar la publicación del boletín oficial la carga de aportar los elementos que puedan dilucidar ese extremo de hecho con las consecuencias de la falta de cumplimiento de la carga y que no levanta la carga de probar queda expuesto a una resolución disvaliosa disvaliosa si se puede alegar eso si se puede alegar si es opinable porque la única forma sería pero de todas maneras el cumplimiento de esa carga queda en renta porque ese oficio vos lo estás pidiendo renta o sea está bien vos haces un bueno por eso te digo es una cuestión de que depende de cómo usted contestaba la excepción en ese caso porque renta puede decir si efectivamente no sé si la firmó o si la firmó o puede ofrecer prueba yo en esos casos yo siempre soy de la opinión en lugar de decir la cuestión de esta manera yo utilizo mucho las medidas para mejor proveer yo siempre hago esa solución son casos extremos pero a mí no me gusta fallar con los ojos cerrados si hay cuestiones que son de fácil acreditación yo pido las medidas para mejor proveer y se puede aplicar incluso yo lo hago de oficio el aperseguimiento que es la falta de exhibición de documentos que presumiblemente están en poder en las partes si el fisco inicia un juicio por el cobro de un plan de pago se entiende que es porque los documentos presumiblemente del acogimiento o de los emplazamientos en el caso de ingresos brutos se encuentran en poder del fisco entonces se puede efectuar ese emplazamiento del fisco como medida para mejor proveer bajo percibimiento del 253 en el caso nuestro que sería bajo percibimiento de una presunción en contra de su posición en el juicio ¿cómo? ¿cuál es lo que me acaba de decir? yo pienso que no es una cuestión opinable este no, no, no es una cuestión las medidas para mejor proveer en general según opinión de la corte no violan el derecho de defensa porque el juez tiene el deber la facultad pero la obligación de fallar con los hechos en cierto fallar con ficciones como cargas que son impuestas por la ley es una cuestión que muchas veces desatiende el principio de verdad jurídica objetiva si el juez tiene la posibilidad de dictar una medida tiene la facultad de exigir una medida me parece que no se afecta el equilibrio procesal tampoco porque esa medida de prueba puede ser cuestionada por el fisco o una vez agregada la prueba el fisco tiene la posibilidad de merituarla de manera que no hay una afectación al derecho de defensa es decir es la posición jurídica que toma cada jurista de jurar con una de fallar y tomar una decisión con todo lo que eso implica sobre una ficción o hacerlo tomándose el trabajo de investigar más allá de lo que dicen las partes una cuestión que el juez entiende que es fácilmente dilucidable es probable sí es probable el problema arranca en realidad de cuál es el concepto de carga de la prueba si vos lo tomas literal hablando de la carga como quién tiene la obligación de parecería que sí que el demandado por lo menos tiene que ofrecer algo de prueba tendiente a demostrar aunque sea una prueba diabólica pero en realidad los procesalistas coinciden en decir que la carga de la prueba es un principio que se aplica no como una obligación de quién debe probar sino de quién soporta las consecuencias de la falta de prueba que no es lo mismo es decir una cosa es que a mí me obliguen y que yo tengo una obligación de realizar determinada conducta y otra cosa es que la ley resuelva qué pasa si esa conducta no se cumplió y quién debe cargar con las consecuencias el principio de la carga de la prueba en realidad opera frente a la falta de prueba cuando el juez tiene que resolver y no hay prueba suficiente ahí dice bueno quién me debía aprobar esto quién estaba en mejores condiciones o a quién era el interesado si le resuelvo que quien estaba en mejores condiciones era renta o el fisco porque es quien tiene los instrumentos frente a aquel que dijo yo nunca firmé nada y dejémoslo al fisco si a mí me dicen la ejecución de un saldo de dólar en cuenta corriente y yo demandado vengo y digo si yo nunca abrí una cuenta en el banco no soy cliente del banco jamás fui cómo van a cobrar un saldo de dólar que yo nunca abrí qué puede probar ese cliente demandado por el banco frente al banco absolutamente nada qué le va a ofrecer una informativa al banco que es actor para que me traiga la documentación digamos pero por eso te hace falta si yo niego la existencia del antecedente lo niego categóricamente sin lugar a dos decir mire nunca jamás fui cliente del banco no lo conozco nunca fui mal puedo ser tener una cuenta corriente que me están ejecutando ¿quién está en mejores condiciones de demostrar que esto no es así? el banco que trae el certificado bueno es que ahí está la diferencia entre considerar que carga es obligación de probar o carga es sufrir las consecuencias de la falta de prueba de acuerdo a la óptica con que vos lo mires entonces vas a determinar si es de uno o de otro y cuál es la conducta de ahí en general los procesalistas hoy entienden que carga de la prueba se entiende como no quien tiene obligación de probar porque la prueba en definitiva es común sino quien soporta las consecuencias de la falta de prueba lo que pasa es que lo que decía Julio es que el cambio de moralismo ahora se trata de buscar la verdad que es positiva es como que el cambio más bien visto que el juez que es visto que el día para el futuro puede ver cómo va a ser y yo particularmente estoy ahí como en el medio y voy viendo de acuerdo cada causa en la manera que me salva la legislación que hay defensas muy bien planteadas que por ahí estaban hermosamente planteadas y se olvidó ofrecerse bueno por ahí quizás el dicto la medida para nosotros ver es que traigan a la pena administrativa que tampoco nos ha implicado mucho orden arte que no nos hizo como no te digo pero si viene un plan que o de excepción realmente de esos que se toman mal hechos completos mal soldados realmente es como que digo ¿por qué me voy a poner en el trabajo y de hacer una reunión con el problema y ponerlo en el doctor como peor carga entonces digo listo no no ofreció pruebas no peor es si cuando después de primera instancia resolvió diciendo acá no hay prueba y como el que debía probar era él y le hacen cargar y viene pegando diciendo el juez debió haber listado la medida para el mejor juez ya ni siquiera él pónganse de acuerdo sí está claro pero una posición totalmente aferrada a las cargas de la prueba deja sin sentido todas las medidas para mejor proveer un criterio no está bien es muy atendido lo que dice pero además hay que considerar que esa medida de prueba no prejuzga sobre la negligencia de ninguna de las partes porque muchas veces en mi caso me ha pasado que el resultado de la prueba beneficia al actor otras al demandado cuando en el caso este este fíjense el de la corte una posición estricta puede perjudicar al fisco como beneficiarlo por eso no hay una violación del derecho de defensa en este caso la corte dice ante la negativa de la demandada basta la negativa no dice que tiene que probar que tiene que ante la sola negativa de la demandada en el caso del 2010 este caso de diversas explotaciones rurales y al no existir contancia en la causa no le puso la cara de la prueba al demandado implícitamente se la está poniendo el actor porque al demandado solo le exige la sola negativa y al no existir contancia en la causa que surge fiacientemente que el organismo recaudador hubiese efecto del emplazamiento previo este en el caso del pago provisor de impuestos vencidos que es el caso más común en Córdoba en donde no se cumplen los emplazamientos o se hacen mal o se hacen por adicto que también han sido declarados inválidos la cámara no pudo dejar de atender a los agravios expuestos en tal sentido por el contribuyente es decir si en este caso como ha sucedido yo dicto una medida para mejor proveer y en lugar de quedarme con una posición extrema que puede ser de decir bueno la sola negativa pido la prueba y el fisco me trae la intimación prácticamente yo estoy tomando una medida contra el mandado no siempre es pro fisco claro por eso bueno por eso está bien es entendible pero quedan sin sentido las medidas para mejor proveer que son facultades discrecionales de los jueces que están ordenadas para tratar de dictar una sentencia con los hechos en claro vos ahí podés dilucidar si te traen o no la intimación si tiene legitimidad el crédito o no de todas maneras es una cuestión muchas veces en el caso de la ordenanza yo podría poner de arco decir no emplazar el fisco para que me traiga y muchas veces el procurador o se le pasa con la cantidad de causa o no es diligente y no trae las pruebas porque es probable que el procurador diga o se finque en la presunción de autenticidad del título y diga no yo no tengo que acreditar la publicidad de la ordenanza porque es una cuestión que está fuera del título entonces no voy a hacer la prueba porque no me corresponde probarla en el ejecutivo no porque no pueda o no tenga la ordenanza sino porque no corresponde entonces esa sí tiene la ordenanza pero no la trae porque la postura jurídica entendía que en ese juicio excedía el marco del proceso compulsor entonces el juez si toma eso y le aplica las sanciones le dice la carga de la prueba era del fisco usted pierde el juicio puede resultar también demasiado gravoso por eso el juez tiene esa facultad que puede no ejercerla pero eso se reserva a cada a cada maquista bueno este la sentencia bueno la sentencia en el caso nuestro yo les explicaba que al igual que en el código procedimiento nacional no se dicta sentencia si no hay excepciones si no hay una cuestión controvertida de decisión de cuestión controvertida el juez no interviene en esa etapa y se pasa a la etapa de ejecución de sentencia este en el caso local se dicta siempre sentencia que era el sistema vigente en Córdoba hasta el año 2006 este y cuando tenga que firmar 200 o 300 sentencias en cajón quizá ahí tenga algún incentivo para generar la reforma o que rompa las impresoras láser cada 3 días como me pasó a mí me llaman de tribunal y dicen usted me rompe las impresoras cada 2 días láser ¿qué quiere? bueno pero si saco 300 sentencias por día en 15 días bueno no nosotros sacamos 2 páginas era muy larga la tuya la sentencia de cada comida tenía 2 páginas ah nosotros no nosotros no se dicta ese ente además tenemos el protocolo electrónico tampoco tenemos el libro de protocolo físico hace rato entonces queda un protocolo electrónico perdón por supuesto sí sin duda sin duda es algo que viene es algo que viene que ya está a nivel nacional a nivel previsional la cámara de previsión nacional tomó la decisión extrema de declarar inhábles los días por la cantidad de causas y papeles está probado que los papeles no garantizan ningún derecho se necesita oralizar la inmediación del juez el litigante quiere ver que el juez intervenga directamente y la papelización conspira contra todo eso porque te amo Gracias por ver el video.